Damiro 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 Un dedito ahí en la perra Oprah con Cane Damiro Damiro 1 Damiro 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 Uh 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 Otra Otra Damiro Vamos otra Ahora Damiro Uh Uh Ahí Damiro Muy bien ¡Muy bien, muy bien, Amba! ¡Muy bien, Amba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Categoría completa! ¡Muy bien! ¡Gracias!